familia ya está a punto de empezar la segunda fase del campeonato mundial las eliminatorias así que hoy vamos a ver más decks que han llegado a n de max para así ayudar a todos los que todavía no hayan llegado se pueden dar una muy buena idea de que de ex usar qué cartas cambiar en su deck todo para facilitarte esa subida hola que están aquí con otro vídeo de yu-gi-o duel links y antes de empezar les quería mencionar que durante los directos de hoy y mañana links del youtube morado en la descripción vamos a estar sorteando unas cuantas promociones urs así que si quieren participar si quieren ganarse unas cuantas pásense un rato al youtube morado ahora sí empecemos la otra vez llegamos hasta adreus si quieren ver más de ex el link de ese otro vídeo en la descripción y entonces empezamos con sinfonía que usa el deck de abismo ardiente muy bien un de que ha sido un poco tocado debido a las van list idea que ya tiene dos cartas limitadas tres de su arquetipo pero aún así sigue viendo un poco de jugabilidad y más ahorita que todo el mundo depende de su cementerio entonces pues farfa hace muy bien su trabajo vale lo tenemos a torres con su deck de idroid el deck completo con tres copias de wind y tres copias del taquetombor muy bien diferentes sincros para que puedan cambiarlos en todo caso lo tenemos a ale que con su deck de porcus clásico con la habilidad de cambios del bandido kits y que por cierto ya cuando empiece la segunda fase ya vamos a poder saber por quién es votar para ganarnos por lo menos 300 gemitas las maneras estaría analizando los resultados y les estaría haciendo llegar la información pero que el mismo día domingo así que no olviden activar el botón de la campanita justo del lado del botón de suscripción para que le llegue esa notificación y puedan cambiar sus votos en todo caso vale seguimos entonces con a o él con su deck de esports papu solamente tiene dos copias del campo pero tiene la terraformin y tiene las tres copias de la otra ur que es lo más costoso de este de pero lo chido es que todo sale de una misma cajita ya nada más es el extra deck que tiene algunos cuantos links extras vale luego nos vamos a acuro con otro deck de speedroids otra opción que puedes considerar ese nada más tiene dos copias de cada una de las cartas de la caja y le mete un poco más de staples y diferentes sincros igual el mismo deck nada más que ese nada más con una copia de cada carta entonces está obligado a meter otras cosillas pero bueno ahí pueden ver su opción luego chimichanga con su deck de héroes con la habilidad de maestro de fusión para poder sacar una poli y bueno esa es la versión de vision heroes ahora que ya está fuera de la banlist el bion y también está incluyendo al monjecito que puede sacrificar a sí mismo para poder invocar al estratos y buscar otra carta pero tenemos aquí con su deck de péndulos el deck completo con dos de las cosmos y aquí está el extra deck unos cuantos sincros y unos cuantos exit muy bien lo tenemos a ale que a perdón este es el extra de que de ale que estaba usando orcus el orcus que vimos y nos pasamos a bp johan con su deck de péndulos también este es un poco más free to play digo entre comillas porque tienen los donkeys los mismos donkeys que vienen en la estructura pero si tiene dos copias de la otra escala 8 que es sí o sí comprando una estructura extra vale y ahí pueden ver el extra de que aunque esté un poquito chiquito luego tenemos a daniel con su deck de go keys todavía sirven estos go keys con tres cartas limitadas a tres más pueden usar una copia de cada uno pero obviamente el evento principal te pone otra copia el go key y bueno también tienen el sistema bajo para poder destruir a los orcus en todo caso vale nos vamos a andrés con otro deck de odais que no se puede ver por cierto la parte de abajo pero bueno aquí está el extra deck vale luego de rock con su deck de orcus igual seis cartas para poder hacer una doble invocación poder sacar a la nightmare y también tiene al dots caper entonces también puede hacer a un link uno me imagino que tienen ninguno si tiene link uno ya con ese river otro way y haces link dos y ya pasas a la nightmare también nada más con un solo paso extra luego el guayo con otro deck de es force este tiene las tres copias de todo tres copias del monster ur y tres copias del campo además del terraforming a perdón aquí está el extra deck luego nos pasamos a esteban con su deck de 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 con techo de agujas para poder destruir un montón de monstruos y bueno y ahora sí tienen la opción de fusiones vale alexander con su deck de péndulos de nuevo este nada más tiene las copias de las estructuras las que regalan y venden por gemas y ya entonces podemos decir que es un poco más free to play y del extra deck tenemos el sincro y los exquisitos normales que usan luego mc con su deck de speed roids con nada más dos copias de ataque tomborg y una winda un poco free to play y tiene una copia de cada una de las staples y ahí está su extra de después vamos a o si con otro deck de orcus esta vez con el meca fantasma que igual que los dos güeyes cuando se invoca saca un token entonces puede hacer un link 2 rápidamente y luego sacar al año vale joaquín meras con otro deck de speed roids tres copias de cada una de las cartas de la nueva caja y pues ahí ven en el extra de un poco más abajo para tener más opciones en todo caso luego vemos nuestros primeros rockets del día de hoy tres copias de las cartas sr es de la caja muy importantes y ahorita contra los o dice es muy importante usar también a este güey de 1900 el silver cohete para poderle quitar el rabioso haciendo la selección a este se auto destruye este güey y ya le puedes quitar del extra de el rabioso y listo ya no pueden activar la habilidad vale luego tenemos a abadón nuestro experto en red ice con de red ice precisamente de 30 cartas y tiene diferentes opciones de hecho tiene otro deck por si desean ver unas cuantas opciones y ahí dice que onda que uso para cada cosa porque hizo el cambio luego tenemos a naxocito con el deck de orcus también deck de 28 cartas también tienen la opción del dot scaper y unas cuantas lanceas para contrarrestar tenemos a farlin con otro speed roids tres copias de win y dos copias de el taquetomborg vale luego tenemos a noctis con deck de y decir speedroid pero no más bien es de estar dos con un poco de speedroid nada más para hacer invocaciones especiales en todo caso y poder sacar a otros monstruitos muy bien ahora que tienen limitado a tres esta cosa pues ya no pueden usar tantas staples que de hecho aquí tiene un espacio para una staple todavía y vale luego tenemos a sec con otro speedroid tres copias de cada una de las cartas y ahí está el extra deck otras opciones de extra deck black rizu con otro deck de camino de la estrella fugaz otro de exincrón igual con un poco de las nuevas cartas speedroid y este es el extra deck nos pasamos a alfred con deck de crystal beast orcus de que se acelera un chingo muy bueno igual está metiendo otras cartas de oscuridad como son el rey raptor y el zephyros simplemente para aprovechar unas cuantas cartas como por ejemplo su campo él no usa la nightmare para hacer los combos y una enchada por los orcus normales para luego tenemos a faldo con su deck de o dais también éste si tiene dos copias de la estructura y también dos copias de la otra estructura tenemos tiene una tercera copia de la llamada que se puede conseguir con los tickets del sueño de todas maneras muy bien y por último tenemos a guiam que subió hasta 24 con el water exit el clásico water exit que ya no tiene nada limitado bueno más que la olla es cierto y ahí está su extra deck pero luego a partir del 24 tuvo que usar a los orcus para subir ese último nivel y bueno pues esos son todos los text del momento les vuelvo a agradecer a todos los que tuvieron sus text y también de una vez felicitarlos por llegar a la segunda fase y ahí me dicen ustedes también que otros de ex han usado ustedes para poder llegar a nadie de max y también si van a jugar la segunda fase pero será todo por este videíto muchísimas gracias por verlo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye y y ¡Gracias!